Música ¿Qué nota mi papás el almanaque? ¿Qué me dice? Menacarada concha del mar Así me cuadra ciclo que solo arriflanche y pedalete Guay siempre la verdura porque son mi pofi, compadre Juan Pérez, especialista en la rama del escaliche Lengua nativa nicaragüense O sea que todo el mundo tiene que aprender inglés Para comunicarse en todo el mundo Pues entonces el escaliche es el idioma universal De todos los nicaragüenses, todo el mundo Dale compadre, vas a estar grabándome a la sombra, compadre O sea, a mi doble Entonces es lo que te estoy diciendo ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que si vos hablas de escaliche te puedes decobijar Nadie te va a entender la reacción, ¿ya me entendés? En cualquier parte del mundo donde vos estés Te tenés que acordar de que Juan Pérez, especialista en escaliche Fue el que te enseñó a decobijarte Por eso el diámetro de hoy Estoy presentando los titulares en escaliche Con su respectiva traducción y su respectiva reacción Para que ustedes se decobijen con el escaliche Ahí le van los titulares Lo entumen de un guajirulazo en la cetácea Lo entumen significa lo marean o lo desmayan Guajirulazo, golpe contundente O sea, un cachimbazo Y la cetácea en la cabeza Este es un mare que está en su chante discutiendo con su esposa Al calor de la plática, vos sabes, de la discusión La mare agarra una paila En la cabeza, o sea, en la cetácea Y lo desmaya Ahí lleva tres días el mare todavía dormido en la cama Está vivo el mare, pero está desmayado Encabrado Descalabrado Por Perico Encabrado Es el mare que anda en la moto O sea, el motorizado que anda repartiendo O sea, descalabrado Cuando te quebran todos los huesos Porque te desmarimbás Perico El mare que no sabe manejar Va en la moto a todo mamón El mare Se le cruza un carro Y por Perico Como no supo manejorar Van, van Van, van Descalabrado Ahí está en el hospital El mare todo enyesado Las manos, los brazos, las piernas Y su respectivo Choyón en la cabeza Chacales A la moderna Por vinear a la marihuana Chacales Son los delincuentes más bajos ¿Qué hay? ¿Me entiendes? Esos son los Oye, Charly Se te unbolado Cerrate el cuadro Loco Que ese madre me está remedando Y no me cuadra Sí, compadre Cerrate ahí un poquito Correcto ¿Cuáles son los chacales? Los caibiles más dañinos ¿Qué hay? ¿Me entiendes? Chacales Delincuentes Moderna La modelo Marihuana La hierba maldita Como le llaman algunos Ahí estaban los maes en la calle Vendiendo A los escocidos Y cuando los agarraron No, hombre Lo que pasa es para Es para consumo propio Es para consumo propio nacional Sí, porque le agarraron Como un quintal a los maes Chabeleando Le pega cuetazo A su pofi Chabeleando Es rebanando O sea, cuando están bromeando Cuetazo Balazo Pofi Tu hermano del alma Vos no le puedes decir Pofi a cualquier madre Compadre Tu Pofi es tu broderazo ¿Me entiendes? Estaban rebanando Los maes Que te voy a palmar Que no sé qué El cuetazo Ahí está cagando en bolsa El maes en el hospital Porque le dio aquí Mira Y bromeando Y eso que estaban rebanando La cuajada A los maes ¿Qué tal que se le hubiera dado En serio En el guacho En el cucharón? La encuentra con Patebolsa Roleando en su Charlie Patebolsa El maes que agarra tu jaña Cuando vos no estás Ese es el que la aprovecha Compadre Ese es el que más la goza Porque después la jaña Te dice Ay amor Me duele la cabeza Ay amor Me bajó la regla Por eso no vamos a poder Hacer el amor Roleando Durmiendo Sabroso Descansando Roleando Y el Charlie En tu casa Los brothers En pelota Bien roleado En la cama del brother Y llegó al chante Los encontró Y ya sabes cuál es La respuesta de la jaña No es lo que estás pensando Amor Yo soy Juan Pérez Con los titulares Más reacción De la televisión nacional El original El maestro del escaliche Su pofazo El hermanaque Juan Pérez Ahí los viste Gatratón Compadre Loco No me cuadra Que me estés arremejando No de plano Más en serio Ya calmate La reacción Buscando como que te pegue tu cuestazo Andá Deja de estarme arremejando Compadre